¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su minuto de consultoría con EAMI. Aquí les tengo un tablero, estoy desde los laboratorios de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Y este tablero tiene unos equipos. Aquí tenemos el famoso, o una referencia de los famosos PLCs, que la sigla significa Controlador Lógico Programable en español. Y son los equipos que se emplean en la industria para poder controlar la mayoría de las máquinas, procesos, líneas de producción. Y este es simplemente un ejemplo de un tablero que se emplea aquí en la universidad para enseñar los fundamentos. Estos equipos tienen la capacidad de poder realizar tareas de control. Son totalmente programables, donde establezco la secuencia con la que va a trabajar la máquina, por ejemplo. Y hay diferentes lenguajes de programación con los cuales puedo descargar esa secuencia de trabajo. Entonces aquí pueden ver rápidamente un equipo, el famoso PLC.